Recuerden, cada miércoles la Iglesia lo ha colocado para que veneremos a ese Padre amoroso, al Padre adoptivo de nuestro amado Jesús. Nos vamos a colocar en su santa presencia y bajo la presencia de nuestro amado Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar y de nuestra Reina del Cielo, a ella, a la que le pedimos que interceda ante Jesús por nuestras necesidades. Hoy le pedimos a San José que nos cuide, que nos proteja, que nos cura con ese manto, con ese manto que sólo Él sabe extender sobre toda la humanidad. Querido San José, Padre espiritual de todos nosotros, el Padre más amoroso de Jesús, aquí estamos en este miércoles dedicado a ti para entrar a tu taller. Tú nos recibes con los brazos abiertos y tú nos pides hoy que entremos a tu taller para que nos plantes el lirio de la paciencia, esa gran virtud que sólo tú tienes, San José. Por eso vamos a iniciar con mucha fe, todos ustedes desde allí, desde donde nos sintonizan. Ojalá que hayan muchas personas que nos estén escuchando y que también se aboguen a esta devoción de San José, a este Padre espiritual, porque sólo San José sabe hacer posible lo que es imposible. No hay cosa que Él le pida a su Hijo, a su amado Hijo Jesús, que Él le cumpla. Sólo tenemos que estar a sus pies con esta gran devoción de la mano de San José. Iniciamos todos diciendo, San José, varón prudente y justo, ruega con nosotros. Iniciamos en este momento diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entrar a meditar este Santo Rosario a San José, donde contemplamos su vida pública, esos ocho gozos y esas tristezas, esos dolores que pasó San José junto a Jesús y a María, esa gran familia de Nazaret. Por eso vamos a colocarnos en la presencia del Espíritu Santo, pidiéndole a Él que abra nuestros labios, para alabar a su amado Hijo Jesús y también a la Santísima Virgen María. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor. Enseñame a querer más cada día a Jesús y a María. Contemplamos los ocho misterios, colocando en este momento esa intención que deseamos que San José, que hace posible todo lo que es imposible, pueda orar ante su amado Hijo por ella. Vamos a pedirle a San José, vamos a colocarle a todos los enfermos, a la Santa Iglesia Católica, al Papa, a los obispos, a los religiosos, a las religiosas. Vamos a colocar a nuestra patria Venezuela, para que Él extienda su manto sobre ella y podamos tener la paz y la justicia que merecemos. Vamos a colocarnos nosotros también, para que Él, bajo su manto, nos asista, nos proteja. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por todos nosotros. Amén. Contemplamos el primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Vamos a pedirle también, San José, para que el ángel Gabriel nos traiga esa buena nueva a todos nosotros, para que nos mire desde el corazón, para que pueda orar en esa intención que hoy hemos traído, para pedirle por la paz del mundo entero, para que brille en todos nosotros y en todas las familias de Venezuela, la paz y la unión. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía, Jesús, José y María, salva almas. Amén. El segundo misterio nos recuerda la búsqueda de posada en Belén. Señor, hoy cuando hay tanta gente en el camino buscando posada, buscando quien le tienda la mano, buscando quien le ayude para cubrir cualquier necesidad, te pedimos por intermedio de San José para que cada una de esas necesidades de ese hermano, de esa hermana, incluido también nuestros hermanos, los migrantes, pues consigan el consuelo, la ayuda que necesitan en este momento. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, y inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, y inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, y inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, y inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, y inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, y inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, y inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el tercer misterio, contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. San José, hoy te pedimos, te colocamos a todos los niños del mundo para que tú, así como protegiste, cuidaste al niño Jesús, también tú veas por ellos, también los cubras y los protejas, y hagas que sus padres les den una buena educación, el cariño y el respeto que como niños se merecen. Los colocamos ante ti en este momento, San José. Tú, que sabes hacer posible todo lo que es imposible, no los abandones, San José, cuida de todos ellos. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. El cuarto misterio nos recuerda la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. Señor, te pedimos que por intermedio de San José, por todos nuestros niños, por los jóvenes, que hoy pasan tanto peligro, tanta necesidad, para que tú les bendiga, les cuides, les protejas y que cada niño y cada joven tenga siempre su ángel custodio. Cada niño, cada joven siempre tenga a San José a su lado. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. El quinto misterio es la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. El sexto misterio nos recuerda el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. Te pedimos, San José, que intercedas por todas las familias de San Cristóbal, del Táchira, de Venezuela, del mundo. Que la familia cada día sea más unida. Y aquella familia que por diferentes circunstancias, motivos, razones, se ha tenido que dispersar, vuelvan nuevamente a ser unidas. Y que a partir de ese momento, recordemos y miremos como espejo a imitar la familia de Nazaret. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva a nuestras. Amén. El séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio y protector de los sagrados corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía, Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y en el octavo y último misterio, contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, queremos pedirte en este momento por todas esas almas que están partiendo, para que ellas tengan esa dicha de poder partir en brazos de Jesús y de María. Y de que te acuerdes que cuando también nos llegue nuestra hora, también nosotros tengamos ese privilegio de tener una santa muerte, una buena muerte, en brazos de Jesús y de María. Te colocamos a todas las almas benditas, las que están allí en el purgatorio, sácalas San José y junto a María, llévalas allí, al cielo. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad al más. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Y colocamos esa intención que hoy hemos traído en estas letanías para suplicarle a San José su intercesión ante su amado Hijo Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y Defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Pobres, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Perdóname por nosotros. Cordero de Dios, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombró administrador de su casa. Y príncipe de toda su posesión. Querida familia Josefina, hoy San José nos invita a su taller porque quiere plantar en nuestros corazones el Lirio Perfumado de la Paciencia. Recuerden que son 16 Lirios, 16 virtudes que adornan a nuestro Padre Espiritual San José. Hoy vamos ya en el cuarto Lirio, que es el Lirio Perfumado de la Paciencia. Vamos a escuchar con atención qué nos quiere decir nuestro Padre Espiritual San José. San José nos dice, mi corazón se exalta de gozo en este día porque sabe de nuestro encuentro. Hoy madrugué más que ayer, recogí algunos trozos de madera, enderecé las patas de una mesa, agilicé algunos trabajos de entrega y me desocupé rápidamente porque sé que muy pronto entrarás por las puertas de mi carpintería, tomarás asiento, abrirás el cuaderno y escribirás atentamente cada una de mis palabras, palabras que te harán más sabio, palabras que calarán en la profundidad de tu ser y te moverán al cambio, palabras que sonarán como cantos armoniosos y te darán regocijo y quietud a tu espíritu. Te miro cada amanecer del día miércoles, abre tus ojos, corre las cortinas de las ventanas que adornan tu cuarto y levántate apresuradamente, vístete con traje de gala y espera pacientemente a que llegue nuestra hora convenida, hora en que compartimos y nos recreamos, hora que se convierte en un festín de amor, un encuentro paternal, porque al fin uno de mis hijos ha sentido el deseo y la necesidad de llegar a este humilde carpintero de Nazaret. Te he traído un nuevo lirio perfumado, el lirio de la paciencia, lirio que irradiará tu corazón de luz, lirio que te dará quietud, sosiego, armonía, lirio que irá destruyendo todo ímpeto, todo desespero, de tal modo que todo tu ser quede impregnado del suave oleaje del Señor, oleaje que te embriagará de su paz, oleaje que te llevará en ascenso hasta el cielo, oleaje que empapará tu corazón con los susurros de brisa suave, oleaje que moldeará tu temperamento fuerte, irracible, haciéndote manso, oleaje que te dará la gracia de saber esperar, de no impacientarte por nada, ni por nadie, oleaje que oxigenará tu sistema nervioso, dándote tenacidad, aguante para que soportes todo, toleres todo, ofrezcas todo. Ven, acércate a mí, huele su exquisito aroma, su sutil fragancia, inhala y exhala, porque es el Dios quien te cohabita, es el Dios quien te posee, es el Dios quien ha propiciado este encuentro, es el Dios quien ha susurrado en tu corazón y por eso estás aquí, es el Dios quien te atrajo como imán hacia mí, es el Dios quien te ha abierto el entendimiento para que hoy, miércoles, José Fino, recibas otra gracia, una nueva virtud, la virtud de la paciencia, que aquí aquietará tu espíritu, desahogará tu alma y descansará tu corazón, virtud que te aquilatará, te refinará como oro y plata, virtud que te encaminará y te equipará para que aceptes con amor y resignación todo lo que Dios se digne enviarte. Abre tu corazón, porque quiero plantar el lirio perfumado de la paciencia, lirio que te embellecerá aún más, porque te hará semejante a Jesús, mi Hijo amado, hijo que siempre se mantuvo firme en sus pruebas, hijo que no renegó ante el sufrimiento, hijo que jamás cuestionó la voluntad de su Padre Eterno, hijo que oró y conservó la calma en los momentos difíciles de su vida, hijo que aprovechó cada situación para crecer aún más, Hijo que te llama a ti, a hacer lo mismo, a ofrecer tus penas del cuerpo, del alma y del espíritu, penas que te refinarán y te harán aún más fuerte, esfuérzate en cultivar este precioso lirio perfumado, es demasiado delicado, cualquier oleaje que puede deshojarlo, cualquier brisa medio fuerte, lo puede marchitar, abónalo diariamente, pódalo, porque la maleza puede llegar a él y destruirlo, ve a tu casa, a tu lugar de trabajo y haz que te note sin pronunciar palabras que eres dueño y poseedor del escaso lirio perfumado de la paciencia. El alma, San José, espejo de paciencia, esta mañana me levanté ansioso de que llegara la hora de nuestro encuentro, hora en que aprendo más de lo que es la vida, hora en que el sol me calienta más con sus rayos, hora en que mi cuerpo, alma y espíritu se abren al unísono prontos al recibir tus gracias, hora en que guardo mi reloj para olvidarme del tiempo, hora en que escucho tu voz como murmullo de ángeles, hora en que el Espíritu Santo desciende sobre mí y me embellece con su luz, con sus reflejos plateados como señal también de su presencia. San José, espejo de paciencia, ha llegado el momento de tocar afanosamente las puertas de tu carpintería, puertas que se abren al primer toque, puertas que son bellamente adornadas, cuando te veo asomar, cuando te veo aparecer con tu delantal, aún puesto, sosteniendo dulcemente en tus brazos al niño Jesús, niño que cuidas con esmero, porque aún no ha dado sus primeros pasos, niño que tan solo balbucea la palabra Abad, que significa Padre, niño que se honnubila ante tu gran sabiduría, niño que se enternece con tus mimos, con tus caricias, niño que te abraza, se aferra a ti porque teme caerse, niño que se entretiene con sus juegos infantiles mientras tú trabajas, mientras cumples con tu oficio de carpintero, niño que aprende tu oficio viéndote, niño que cuando crezca, te dará descanso con tu trabajo, niño que labrará con sus venerables manos la madera, dichosa madera, que será tocada por las manos sagradas del Hijo de Dios, dichosa madera que será tallada por el labrador del cielo y de la tierra, o si supieras hablar, estallarías en cantos de adoración y de alabanza, porque ha sido tocada, tallada por las manos del Maestro, Maestro que a la edad de 33 años habría de cargar sobre sus delicados hombros el pesado madero de la cruz, Maestro que sería crucificado convirtiendo la cruz en el madero victorioso, porque tres días después de su muerte resucitaría para nunca más dejarnos solos, huérfanos. San José, espejo de paciencia, mi corazón se exalta de emoción al saber que otro lirio perfumado ha sembrado dentro de mí, el lirio de la paciencia, lirio que controlará mis émpitos, mi euforia, lirio que dará frescura y lluvia temprana cuando me enervo por el desespero, lirio que soplará suavemente en mí y refrenará mi cólera, mi enojo, lirio que inundará la paz de Dios, todo mi ser, paz que me llevará a aceptar el sufrimiento, paz que me conducirá a soportar las imprudencias de mis hermanos, paz que exaltará mi corazón de gozo, gozo porque algo nuevo está ocurriendo en mí, gozo porque cada lirio de plantas en mi corazón es otra gracia, otra virtud que me adorna, me embellece, gozo porque sé que un prodigio del amor santo y divino ha engalanado mi espíritu, espíritu que toma más luz, espíritu que se hace más radiante, más luminoso, porque la llama que hay en mí arde con mayor fuerza, con más ímpetu, San José, espejo de paciencia, tarde te amé, hermosura, pero mi corazón es consolado porque a lo menos te conocí en mi vida, vida que es tallada y labrada por tus manos, vida que ha sido transformada porque desde que llegaste a mi lado algo diferente se produjo en mí, San José, espejo de paciencia, sosiega y aquieta mi espíritu cuando se exalte, sosiega y aquieta mi corazón con el lirio perfumado que lo adorna, lo embellece, ayúdame amadísimo San José a que todos mis hermanos que están a mi alrededor y escuchando la radio aspiren su profoso aroma, aroma que es prueba fidedigna de tu presencia en mi vida. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es saber que contamos San José con esa gran virtud, con ese lirio que hoy más que nunca lo que lo necesitamos, has venido hoy a plantarlo en nuestro corazón! ¡Qué hermoso es que te damos gracias San José! Porque hoy hay tantas personas que sufren, hay tantas personas que no se toleran, hay tantas personas que no son pacientes y tú San José, y tú San José has querido hoy abrir tu taller para plantar ese lirio de la paciencia, esa gran virtud que te adorna, porque tú eres ese espejo de la paciencia y hoy has querido cultivar ese lirio en nuestro corazón. Te damos gracias San José, porque has traído esa paz. Hoy nos recuerda como tu hijo, con mucha paciencia, soportó esa cruz que llevó en sus hombros. Por eso San José, te pedimos que tú también nos ayudes a llevar nuestra cruz y sobre todo a que nos llenemos de esa paciencia, que nos veamos al espejo y nos veamos reflejados en ti, de esa paciencia que hoy tú nos has querido plantar. Gracias San José, bendito sea. Gracias San José por todos esos favores que nos concedes, por estar pendientes de nosotros, sobre todo por darnos ese ejemplo a todos los hombres de que debemos cuidar a la mujer, debemos respetarla y de que si hemos de formar una relación con una mujer que tiene hijos, debemos amarlos a ellos como tal, como si fueran de nuestra sangre. Así como lo hiciste tú con el niño Jesús. Enséñanos San José a ser dóciles, a ser cada día mejores. Y Él nos invita y nos dice ve a tu casa y haz que se te note que se te note esa gran virtud de la paciencia sin pronunciar palabras que eres el dueño y poseedor de este escaso lío perfumado de la paciencia. Gracias San José. Te agradecemos por tu asistencia, te agradecemos porque cada miércoles nos llena de una nueva virtud para no solo tenerla allí, para cultivarla, para cada día regarla y también nosotros poder decir que somos espejo de paciencia. Hoy te colocamos a todas las madres que están desesperadas y angustiadas. Hoy San José, cúbrelas con tu manto para que ellas también tengan esa paciencia de poder volver a ver a sus hijos en su hogar. Amén. 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 Nosotros entregamos todos nuestros intereses y deseos. Oh San José, asístenos con tu poderosa intercesión, consíguenos de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones particulares que necesitamos a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, podamos ofrecer nuestra gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. 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 Y amén. Amén. Y agradecemos a toda esta familia Josefina que hoy está aquí en casa Virgen María de Jerusalén. Ellos han venido hoy a entrar en ese taller de San José, a que San José les cultivara ese lirio de la paciencia. Querida familia Josefina, les damos gracias y les damos la bienvenida y deseamos que cada miércoles como nos invita San José vengan cada miércoles a abrir las puertas de su carpintería para que él nos cultive una nueva virtud y recuerden debemos cada día regarla, cada día pedirle a él que nos parezcamos a él y que podamos imitar cada una de sus grandes virtudes. y que cada día crece más la familia de San José. Les invitamos a todos quienes puedan asistir cada miércoles y a quienes a través de Radio Natividad la Emisora Católica del Táchira pues se compenetran para que también aprendamos que no nos debemos quedar solamente en meditar el rosario sino cómo aprendemos a ser como San José que eso es lo más importante y lo que él quiere no solo que muy bonito que oremos que hagamos el rosario pero San José lo que más nos pide en este momento a quienes estamos aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y a quienes nos escuchan a través de Radio Natividad es que lo imitemos y que seamos igual que él así que esa es la tarea que nos llevamos a partir de hoy para nuestros hogares y para quienes están allá en sus casas. Así es y los esperamos entonces para el próximo miércoles para que él nuevamente cultive en nuestro corazón una nueva virtud nos deje una nueva un nuevo aroma ese aroma que quede impregnado para poder imitarlo a él vamos a pedirle a nuestra familia de Nazaret a Jesús a María y a José que nos bendigan en esta hermosa tarde que nos ha regalado en este hermoso día y que esa bendición sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén San José varón prudente y justo sé nuestro acompañante permanente y fiel Amén Amén Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén y no se aparten la invitación es ya vienen pocos minutos la Eucaristía para que la disfrutemos y nos animemos a seguir cada día más a Cristo Jesús si estamos pasando momentos difíciles o de tribulaciones no tenemos que tener miedo simplemente tomarnos de la mano de Cristo Jesús y tomarnos de la mano de San José para que todas esas situaciones que estemos viviendo pasando se nos solucionen de la mejor manera Amén Amén y recuerden familia que reza unida permanece y donde se reza el rosario no falta lo necesario Amén Amén Bendecida noche para todos y para todos ustedes familia Josefina de Radio Natividad Amén Bendiciones Amén Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre oh bienaventurado José muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal Amén